El hecho se produjo al promediar las 16 horas de este jueves. El vehículo terminó en vuelco de tonel, tras que el conductor perdiera el control del mismo en la curva de ingreso a la avenida Cantutani. El vehículo, le refiero a decir, el único interventor del hecho, como tal, que ha circulado algunas fotografías por redes sociales donde se observan varios vehículos en una congestión y delante de todos ellos un bus de Puma Catari. Informamos de que el bus no tendría relación con el hecho. De este hecho, el conductor resultó herido con algunas lesiones, el mismo que fue evacuado a un centro médico más cercano. El estado de forma inmediata es auxiliar al conductor y se lo ha trasladado inmediatamente al hospital metodista. Él no presenta lesiones de gravedad, sino lesiones leves y está por el conducto.